La oferta de la semana en Hipermercado Leclerc. Compra un producto de la gama Mi Color, elige los dos electrodomésticos que prefieras e introduce los datos del tique de compra en la web tucasaclub.com Infórmate de las bases de la promoción en Hipermercado Leclerc. Promoción válida del 11 al 17 de enero de 2016. Hipermercado Leclerc. Calidad y variedad, siempre al mejor precio. Boutique Infantil Pecas. La más amplia colección en trajes y vestidos para ceremonia. Todo lo que necesitas para los más pequeños de la casa, solo lo podrás encontrar en tu tienda de siempre. En Boutique Infantil Pecas. Calle Tejera, número 7, Soria. Para el día más importante de tu vida, déjate asesorar por los mejores profesionales. Pedro Molina. Las últimas tendencias en trajes de novio y complementos. Pedro Molina. La experiencia de toda una vida a tu servicio. Hotel Rural El Denario se encuentra en la localidad de Garray, a tan solo 5 minutos de Soria Capital. Situada en el casco urbano, esta acogedora casa tradicional de piedra ofrece al visitante comodidad y sosiego en su estancia. Restaurada respetando la estructura original, inició su actividad en 2005. Este hotel rural de 4 estrellas dispone de 12 habitaciones, 3 de ellas abuardilladas y algunas con hidromasaje. Al acceder al interior hay un cómodo salón, con confortables cómodas y bien iluminado, que da acceso al patio donde poder disfrutar de un café al aire libre. El amplio comedor del restaurante permite a los residentes disfrutar de una buena comida con platos típicos, después de una visita al entorno. Entorno en el que encontramos en el mismo Garray un enclave turístico imprescindible, el yacimiento certíbero romano de Numancia. Las habitaciones situadas en las dos plantas superiores tienen acceso por una escalera y mediante ascensor, con todas las disposiciones para personas con movilidad reducida. La escalera está decorada con elementos cuidadosamente elegidos, algunos de ellos creados por la propietaria de la casa, como es el caso de una hermosa vidriera con motivos de Numancia. Las habitaciones cuentan con baño propio, televisión, cómodas camas y una escogida decoración, que el inquilino va a disfrutar con tranquilidad. Tres de las habitaciones de la planta superior cuentan con buhardilla, en la que la luz del día baña adecuadamente toda la estancia. Otras habitaciones cuentan con baño con hidromasaje, con el que uno se puede relajar tras una jornada de búsqueda de setas y hongos, una ruta senderista o tras un buen día de caza.